Mi nombre es Víctor Jurado Vargas, soy del pueblo de Zacarra Tlacotenco. Pues se me hace un testimonio histórico muy importante, sobre todo un ejemplo muy eleccionador para los pueblos originarios en su lucha, no solo en Chiapas, sino en toda la República Mexicana. Ahorita fue un momento importante aquí para la comunidad de Milpalta, porque pudimos atestiguar este documental y nos pone un ejemplo muy importante, sobre todo tomando en consideración el contexto en el cual nos estamos moviendo ahorita aquí, porque viene una elección para representante general de bienes comunales y también tenemos la cuestión de que los distintos niveles de gobierno están incidiendo mucho en esta elección y además están tomando decisiones en el territorio para construir algunos proyectos que tienen ya programados por parte del gobierno, de la alcaldía misma, sin consultar a quienes son los propietarios de la tierra, que es la comunidad que tiene que aprobar estos proyectos, por muy buenos que sean o que aparenten ser, tienen que ser determinados a través de una asamblea y no se está llevando a cabo. Mira, es complejo, y es lo que comentaba, cada pueblo, cada comunidad tiene diversos procesos y niveles de conciencia. El problema de, incluso está en el artículo 2 constitucional, uno de los lineamientos para determinar que un pueblo sigue siendo originario es el nivel de conciencia que tiene. Desgraciadamente, aquí en El Palta lo estamos perdiendo. Entonces, necesitamos volver a reconstruir el tejido social comunitario, pero es un trabajo muy complejo, porque hay muchos factores que inciden en que esa colectividad, ese trabajo conjunto, esa organización, se haya ido perdiendo a lo largo de las décadas. Y ya los jóvenes no tienen el mismo nivel de participación como lo tenían sus padres y sus abuelos. Entonces, es un trabajo muy complejo. Tenemos la televisión, la cercanía de la ciudad, el ritmo de vida moderno, que te impulsa más hacia la individualidad y a la comunicación de riqueza que hacia la colectividad y espiritualidad y la cercanía con el territorio. Es el problema que estamos teniendo ahorita. Históricamente, aquí en la comunidad, la participación de la mujer ha sido extraordinaria, súper importante. Y nada más te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo soy un candidato a la representación comunal y el 70% del grupo que conformamos son mujeres. Y ellas tienen mucho trabajo intelectual, muchas propuestas conceptuales y sobre todo tienen carácter. Y es una cosa que les ha distinguido el carácter que tienen ellas. Entonces, no es sumamente importante. Eso sí. Me da la impresión, o sea, es muy triste ver cómo fue, cómo era más fácil que en la colonia, el gobierno de la colonia español reconociera a las comunidades a través de las Mercedes Reales y ellos teniendo la capacidad de destruir a los pueblos originarios, no lo hicieron. Los mantuvieron y les reconocieron. Evidentemente, pues, tiene que ver con todo, con también retomar todo el sistema tributario que ya existía, ¿no? También era una manera de poder organizar la vida social, económica y cultural, ¿no? de la Nueva España. Pero es triste ver cómo a partir de la independencia y ahorita la famosa 4T que debería ser apoyar más y entender a los pueblos originarios no lo están haciendo. Es increíble como, por ejemplo, en el caso de Milparta, los programas, la visión que tienen del territorio, que lo ven como una zona de reserva para el crecimiento de la ciudad, lo están viendo como una, como están pasando sobre los derechos de la comunidad como nunca lo habíamos visto antes. Y eso es terrible, ¿no? Porque se hablaba de una esperanza y nos hablan en el discurso de una situación y en el terreno de los hechos es una cosa completamente diferente, ¿no? Entonces, eso nos tiene, pues, en shock. Y estamos tratando de reorganizar y vamos a hacer, estamos haciendo las denuncias correspondientes porque realmente las políticas, incluso medioambientales, y yo tengo la documentación, el gobierno, por ejemplo, de la Ciudad de México te dice que han plantado N cantidad de millones de árboles y nosotros reuniendo investigadores de la misma comunidad y científicos de la UNAM, se hizo el estudio y hay partes donde la supervivencia del arbolado, todo lo que se introdujo por parte del gobierno de la Ciudad de México y que lo han cantado a nivel internacional no llega ni al 1%, pero no te lo dicen, te dicen lo que han plantado, no te dicen lo que ha sobrevivido y es solamente un ejemplo, ¿no? Y así te puedo platicar de varias cuestiones. Aquí, por ejemplo, ahorita hay un terreno, hay un predio donde una asamblea determinó que se debía construir un centro de salud. Bueno, el gobierno de la Ciudad de México vía la alcaldía determinó que van a construir una universidad en un espacio donde no ha habido un estudio ni siquiera de vías de acceso, del impacto urbanístico que va a tener esto y sobre todo con los vecinos de la comunidad y lo van a imponer ahí cuando tiene que haber una asamblea que lo determine, ¿no? Entonces está habiendo este tipo de imposiciones que nunca habían ocurrido, ¿eh? Es muy grave, es muy peligroso. La realidad de organizaciones como la que vamos a ver, como el CNI, es una realidad muy diferente a la que tenemos aquí actualmente en Milpalta. Si estuviéramos en los años 70 yo te podría decir que sí, pero ahorita no, ya cambiaron las condiciones. En los años 70 hubo un boom, movimiento social que surgió de un problema de tierras, nos querían despojar 700 hectáreas, la comunidad se organizó, fue tan fuerte el movimiento que llegó a nivel nacional. Entonces, hay quienes, incluso investigadores, hablan de que esto fue prácticamente una revolución. Entonces, el problema fue que ese movimiento culminó en una elección para representación general. Una vez que queda instaurado esto, con el tiempo, se fue olvidando de la base y se quedaron constituidos casi como un casicago. Entonces, estamos hablando de cuatro décadas casi, en la cual se mató la vida asamblaria, ya no, se bajó la información a la comunidad y ahorita nos estamos viendo con esa realidad que ya no tenemos una base social comunitaria, como debería, entonces tenemos que reconstruirla y eso es a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, y pues digo, trabajar con las instituciones es complejo porque, pues, a final de cuentas, ni los partidos políticos, ni el mismo gobierno construyen comunidad, la comunidad se construye a sí misma y este, pero te digo, es complejo estar viendo esas dos partes, ¿no? La organización para la autogestión y la preservación de la comunidad y territorio y la parte institucional, el gobierno y el Estado, ¿no? Entonces, es complicado ir cabildeando en esos dos mundos, ¿no? ¿Algo más? No, yo creo que sería todo y un agradecimiento, muchísimas gracias.